Saludos mi gente, aquí estoy, ya pueden preguntarme lo que ustedes quieren, empiecen a preguntar aquí abajo, White Key en San Francisco, convincente de Telenor, así que pregunten, pregunten, estamos aquí para responder, les vamos allá. Bueno, ya más como son, ya están ahí, en carpeta, ya tenemos uno grabado, bueno, ya saben que Primix, nosotros también tenemos otro nuevo trap, pero también quiero grabar hoy, que no estamos desesperados con él, son su nuevo gran amigo, y no, cada rato alguien mismo está aquí, que pregúntale a mi mamá y mi papá, eso dicen ustedes, y ahora después yo soy Altito, porque antes uno caminaba y no le hacía caso, o sea, Altito a mí yo me siento como en casa, que generalmente la gente es demasiado cariño, o sea, el pueblo es demasiado bonito, me encanta San Francisco, ustedes lo saben, que yo vengo aquí y me quiero quedar. Bueno, un tema con vos, así, no, eso está en camino, incluso ya tenemos uno grabado, le hice otro recientemente, que se lo mandé ya, queremos hacer un paro, ustedes saben que esta es la grabación de muchas personas que están esperando, o esperen eso como un parazo. Versión del proyecto, bueno, estamos esperando que tú nos vienes, tal que sea, que me lo promete, realmente somos una compañía independiente, y estamos haciendo lo mejor, le damos lo suficiente para asistir el proceso. Ah, sí, sí, no, realmente nos perfeccionamos en esa parte, que hace un gran show, que la gente se quede con un buen recuerdo, siempre.